me parece el tipo de propaganda futbolera eh que trata o pretende imitar al odiame más de los americanistas pero pues con digamos con con galones muy distintos muy dispares ¿No? Alfredo Domínguez Muro te saludo con gusto el campanero pues ya ves ¿No? Dale cuatro goles y y ahora aguántalo ¿No? Porque no la cruzazulearon difícilmente la cruz su se le harán el fin de semana en fin pues están vueltos locos están en sus pues está bien es su derecho Alfredo ¿Cómo te va? Muy buenas noches bienvenido Fidelidad esta ¿Eh? Traigo estoy portando la de Ferrari en la penúltima carrera sabedor que no va a ganar a lo mejor ni un punto esa es fidelidad igual que la del campanero por Cruz Azul a todos mis amigos mis cuates tú sabes que en México irle a Pumas es políticamente correcto hasta los gobernadores de otros estados le van a Pumas para que el rector los invite a todos ellos a mis cuates Pumas a los que no son mis cuates no hay manera de revertir esto que que un equipo como Cruz Azul te anote un gol al minuto y medio y tenga la ambición para anotarte el cuarto al noventa y cinco ese es el Cruz Azul el mismo Cruz Azul que los últimos siete partidos perdió cuatro pero donde la recuperó en el estadio más difícil de todos el estadio de Tires tres a uno y la gente dijo es que en el partido de vuelta perdieron perdieron por un gol de último minuto este es el Cruz Azul que recuperó su ADN ahora si vieron el partido de ayer hay que aceptar que Pachuca le hizo lo mismo al equipo de Pumas solo que Pachuca no le metió un gol ni al arcoíris en las que el partido deben estar los de Pachuca le quitaron aguacates a sus pastes cuando vieron cómo tendrían que haber anotado no hay manera a menos que si Valdi meta siete jugadores amarrando a José de Jesús Corón en una portería que diga Liline como dijo ayer el técnico es culpa mía la responsabilidad es mía es tirarse para que lo levanten lo que sí que en trece minutos echaron a perder lo que habían ganado en veinte partidos sí puede por ahí meter uno pero el momento que tú tiras tienes que meter cuatro primero tienes que meter el primero y ahí puede meter el otro entonces eso está hecho eso está hecho mira que me gusta decir esto en el en el caso de América Chivas sí esto está abierto absolutamente abierto con la ventaja perdón de Chivas León ya me estoy acordando de la América por lo porque ya traen refuerzos en el caso de América León este partido de Chivas León perdón ya ves como traigo a la América y mira nomás no te culpo no te culpo en el caso de Chivas León está abierta sin duda está abierta la 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 semifinal León es favorito no porque está en su casa porque hoy no pese estar en su casa agarra el autobús Chivas hasta León y ahí llega esa sí está abierta la otra no hay manera pero hay que verla eh nadie gana un partido y menos una eliminatura sin juicio y te quiero decir ochenta sí perdón fíjate estoy tan entusiasmado pero ahí va giro de ciento ochenta grados mi querido Carlos giro de ciento ochenta grados y te diría yo que el punto más importante para mí ahora es que George Russell el piloto que sustituye a Lewis Hamilton contra la voluntad de otros pilotos que tienen el consentimiento de Mercedes les puso hoy les pintó la cara todos en el auto de Lewis Hamilton esto sí a Lewis Hamilton le ha seguro lo tiene atravesado que George Russell haga lo que está haciendo así que vamos a ver un gran gran premio también y nos ponemos en contacto mañana hasta la gallola deportiva gracias Alfredo que te vaya muy bien gracias que te la entusiasmo por mi playera de Ferrari esta fue una producción de grupo fórmula encuentra más contenido como este en radio fórmula punto mx eso Gracias por ver el video.